Tuvimos un USDA que por ahí sorprendió en soja, más que nada. El mercado estaba esperando un aumento del rendimiento. Ya venían con un rendimiento promedio país de 3.46 toneladas por hectárea. Esperaban un mayor rendimiento, cosa que por ahí no tenía relación con la condición buena y excelente que fue publicando el USDA, porque venía con una condición buena y excelente por debajo del promedio de los últimos cinco años. Y si aumentaban el rinde, iban a un rinde casi récord. Entonces ahí había algo que no coincidía. Y hoy el USDA sorprendió porque mientras el mercado esperaba más rendimiento, bueno, terminó con un rinde de 3.44. Eso fue el dato positivo. Y las subas que estuvimos viendo afuera, bueno, de 24 cents por budget. O sea, tuvimos una suba importante. Y acá en el mercado local, por ahí la soja nueva en el término de 310, creo que estuvo 3.3, una cosa así. Con lo cual, bueno, tuvimos un dato positivo que se da en el marco de una soja afuera que viene bajando. La tendencia en el mercado de Chicago, desde ya de junio, pasado mayo, de la soja poroto es bajista. Sí, hay desde el punto de vista técnico algún soporte cerca, pero la tendencia viene siendo a la baja. La tendencia viene siendo a la baja producto de que estamos justamente con el ingreso de la cosecha norteamericana y la presión de una mayor oferta hace que bajen los precios. ¿O hay, como decías, otro fundamento de más largo plazo que lleve a pensar en una soja para los próximos meses en niveles inferiores a los actuales? Bien, ahí tenés. Vení en una tendencia a la baja porque no tenés, es decir, ya, todo el tema de la menor cosecha y los stocks. Porque los stocks, no hay que parar de vista que los stocks de soja en Estados Unidos sí están ajustados. Seguimos con una relación stock-demanda debajo del 10%. O sea, eso es estructural y lo que está generando es que los precios sigan estando por arriba de los 420, 430. Entonces, eso es estructural. La expectativa para adelante es que Brasil tenga una cosecha muy buena, viene sembrando muy bien y los pronósticos, digamos, no son malos. Con lo cual está eso bajista para adelante. No hay que perderlo de vista. Eso potencialmente puede generar más adelante, si no hay noticias de la demanda, bajas adicionales. Entonces, como decís, baja porque no tenemos tampoco noticias positivas para que los precios suban. Y encima estamos en pleno ingreso de la cosecha a Estados Unidos. Las noticias de China hoy prácticamente no son noticias. No tenés a una China comprando. De hecho, el último dato de la aduana de China es que el mes de octubre se importó soja inferior al promedio de los últimos 5 años.